¡Suscríbete al canal! En nuestro estudio, el exponente del flamenco moderno, Antonio Barullo. Además, Vicky Moreno nos trae una entrevista con la nueva pareja de Daddy Yankee, Nat y Natasha. Checklist de la celebridad de la radio, Enrique Santos. El fenómeno de las redes, Johan Vera nos lleva a conocer Book of Mormon. Conocerás los verdaderos nombres de los artistas. Y así damos comienzo, amigos y amigas, a este super show, Show Business TV, pues al lado de mi guapo y querido Harry que me está acompañando el día de hoy. Gracias por estar siempre con nosotros. No, a mí me encanta y sobre todo en un show como este que está bastante musical en el que nos vamos a pasear por todos los géneros que a ustedes les gustan. Así es, hasta Broadway nos vamos a ir a ver un tremendo musical. Pero primero, pues primero lo primero, mija, y aquí tuvimos a un exponente, un gran artista español que está combinando el flamenco con el género urbano. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta esa mezcla porque el urbano, por supuesto, es lo que está sonando ahorita, pero la música española a mí me fascina. Y el flamenco tan rico, ¿verdad? Tanta pasión que le imprimen cada vez que cantan. Una música con mucho carácter. Así es. A mí me encanta. Y nuestra querida Vicky Moreno estuvo, pues, en el gran sillón y en el gran sofá de Show Business entrevistando a Antonio Barullo. Vamos a ver qué nos contó. Hola amigos de Show Business Extra, soy Vicky Moreno y hoy me encuentro con el talentosísimo Antonio Barullo. Antonio, bienvenido. Hola, un placer estar aquí. Qué bueno. Antonio, háblanos un poquito de ti, de dónde vienes, te queremos conocer. Bueno, a ver, yo soy de España, soy de Barcelona. Ok. Bueno, llevo haciendo música desde los, bueno, desde muy temprana edad porque yo vengo de una familia donde todos somos músicos. Y, bueno, me he dedicado a la música toda la vida y estoy aquí ahora promocionando un single después de muchos trabajos que he hecho atrás, ¿no? Pero ahora estoy centrado en lo que es mi single que se llama Disfruta la Vida, que colaboran conmigo J. Álvarez y Flex, que son dos artistas de música urbana de lo mejor que hay, la verdad. Es que yo he escuchado la canción y es súper rica, es muy pegajosa y divina para bailar. Bueno, a ver, ¿qué se siente además de esto tener, ser doblemente ganador de Grammy? Bueno, la verdad que lo de los Grammy es un poco gratificante para un artista, imagínate, ¿no? Que uno se despierta por la mañana y le dicen, ya estás nominado. Y entonces uno no se lo acaba de creer hasta que, bueno, hasta que llega y lo nota, ¿no? Pero es algo que, bueno, interiormente satisface mucho porque, bueno, es un reconocimiento al trabajo de uno, ¿no? ¿Y piensas hacer más canciones en el género urbano o vas a seguir en tu...? Pues imagínate, ahora después del éxito que hemos tenido con este Disfruta la Vida, estamos ya preparando un LP completo. ¿Ah, qué? Sí, estamos preparando un LP completo que viene siendo un poco lo mismo, con más colaboraciones que son sorpresas, pero con unas colaboraciones geniales a la gente, yo creo que les va a encantar porque está hecho con un cariño y con una alegría, que eso se va a respirar igual que en el Disfruta la Vida, ¿no? ¿Tu vida personal? ¿Estás casado? No, no, yo no estoy casado ni estoy ahí disfrutando la vida. Pero eso está increíble, ¿estás casado con tu música? Sí, totalmente. Qué bueno, ¿y será que nos cantas un poquito de algo? Mi esposa es mi guitarra. Ah, pero esto está muy bien. ¿Y nos cantas alguito? Sí, os puedo cantar, mira, te voy a cantar un trocito de una canción que últimamente me está llenando mucho, que es una canción latina, pero yo le estoy dando un toquecito flamenco, que seguramente la conocéis, que dice... Nos encantó tenerte en nuestro programa y te deseamos toda la suerte del mundo con Disfruta la Vida. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias, hasta la próxima. Y en eso estamos, Antonio, disfrutando la Vida, disfrutando la Vida, disfrutando este show. Gracias por haber venido, disfrutamos mucho de esta entrevista, ¿verdad? Sí, sobre todo por esa invitación a disfrutar la Vida y lo que estamos haciendo. Sí, con Jay Álvarez, con Flex, imagínate. Y dos premios Grammy ya en su casa. Que continúen los éxitos. ¿Antonio realmente se llamará Antonio? ¿No sabes, Harry? Bueno, yo no lo sé, de repente se habrá creado algún nombre artístico, como por ejemplo Madonna. Bueno, Antonio es como muy regular, yo creo que sí se llama Antonio, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me gustaría, de hecho, ver tu documento de identidad para ver si tú de verdad te llamas Gaby Acuña. Yo me llamo Gabriela Alejandra Acuña. Ah, bueno, ¿ves? Es una versión más corta entonces. Yo también tengo mi nombrecillo artístico. Oye, pero si nos llama la atención saber, ¿verdad? ¿Cuáles son los verdaderos nombres que acompañan a estas grandes artistas, grandes cantantes, verdad? Porque no todos se llaman como dicen. Exactamente, me gustaría ver el pasaporte de cada uno y justamente tenemos un reportaje que habla de ello. Aquí le enseñamos el pasaporte. A veces, las personas cambian su nombre por una u otra razón. Pero las estrellas suelen hacerlo bastante. Muchas veces porque sus nombres de pila llegan a ser muy largos y nada artísticos. Ahí van algunos cuantos nombres de las estrellas más famosas del espectáculo. Y al lado, su nombre de nacimiento. Por ejemplo, ¿sabías que el nombre de nacimiento de Shakira es Isabel Mabarak Ripoll? Menos mal se lo cambió porque sería muy difícil recordar este nombre. José Antonio Domínguez, mejor conocido como Antonio Banderas. Un nombre sonoro para una verdadera estrella de Hollywood. El nombre real de Katy Perry también es bastante diferente. Katherine Elizabeth Hudson. Elmer Figueroa Arce es conocido por su nombre artístico de Cheyenne, quien comenzó a utilizarlo cuando tenía tan solo 9 años de edad. Este nombre proviene de una serie de televisión llamada Cheyenne, que su madre solía ver. William Bradley Pitt se cortó el nombre por Brad Pitt. Y de cualquier manera, está muy bien. Charlize A. nació con el nombre de Carlos Alberto Sánchez. Creemos que esta fue una muy buena elección. Jesús Emmanuel H. Martínez cambió su nombre por Emmanuel. Un nombre bíblico, voz de ángel. Alessia Bedmore eligió un nombre mucho más pegajoso y artístico cuando empezó a cantar. Y esa es nada más y nada menos que Pink. Filippo Nebiani es conocido en el mundo del espectáculo como Nick. A este italiano sexy le podemos decir en la intimidad, hola mi Filipito. Alejandro Escajadillo es el cantautor Alex Sintek. Por lo menos el nombre artístico es el que lo ha llevado a la cima. No podemos dejar de mencionar a Juan Esteban Aristizabal, que no es otro que Juanes. Lindo y tierno el nombre como el dueño. Alejandro Sánchez Pizarro, Alejandro Sanz. Apellido abreviado, pero un éxito y un talento extendido. Seguro que Lady Gaga es el caso más conocido. Stephanie Joan Angelina Germanota pasó a llamarse Lady Gaga al mismo tiempo que empezó a cantar sus pegajosas canciones. Chayanne le hicieron un favor poniéndole Chayanne. Es verdad. Bueno, más de uno ha quedado ahí ya expuesto con su verdadero nombre, que quizás no se sentía muy cómodo con él, porque me imagino que le habrán hecho bullying, ¿no? Como Elmer, El Mercado, le habrán sacado cualquier cantidad de cuentos con ese nombre en el colegio. ¿A ti te ponían algún sobrenombre en el colegio? Me decían Harry el Sucio. Ah, pero es verdad, había un personaje Harry el Sucio. Pero ningún verdad, yo siempre fui muy limpio. Oigan, como limpiecitas están nuestras redes sociales, están allí para todos ustedes, porque siempre nos encanta estar en contacto, que nos escriban, ¿verdad? Que siempre las estamos seguiendo. Somos muy interactivos. Sí, nos encanta compartir muchas cosas con ustedes y, pues, bueno, ya saben que es momento de hacer una pequeñita pausa comercial. Al regreso seguimos con más música, buenas entrevistas, buenos reportajes. Y escriban, escriban, que ya vamos a leer. Y entretenimiento así como el que les gusta, total. Al regreso, Mara Roldán nos tiene el checklist de la celebridad de la radio, Enrique Santos. Johan Vera nos lleva a conocer el musical Book of Mormon.